En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesucristo, el Salvador del mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que los oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Quisiéramos nunca olvidar este nombre que cambia la historia de la humanidad y que la divide por su presencia para siempre. El nombre de Jesús no es sólo el cumplimiento al anuncio del ángel. El nombre de Jesús encierra lo esencial del misterio de la fe. Es el Salvador del mundo, el que ha venido para transformar la historia, para redimirnos del pecado y ofrecernos luego, por la ascensión al cielo, la posibilidad de una vida que no se acaba. La encarnación de este tiempo de Navidad, intrínsecamente unida a la resurrección y exaltación del Hijo luego de la cruz, nos recuerda el horizonte de nuestra vida. También quisiéramos tener por nombre Jesús para cooperar en la salvación de este mundo, partiendo por la salvación de cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, la Madre de Dios, les bendiga y bendiga el nuevo año que comienza, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.